Muy buenos días chicos, hoy iniciamos otra semana de trabajo. Empezamos con nuestra rutina. Hoy es lunes, ayer fue domingo, mañana será martes y nuestra fecha de hoy es lunes 27 de abril. Vamos a iniciar nuestras actividades. Nuestra primera actividad de español consiste en que vamos a utilizar la sílaba G para completar cada una de las palabras que tenemos incompletas debajo de cada una de las imágenes. Escribimos y completamos agenda, ángel, margen, sargento, argentina, gente, ingeniero, detergente, género. Esta va acentuada. Observamos el significado de cada una de estas palabras. Agenda es una libreta en donde vamos organizando cada una de nuestras actividades futuras. Ángel es un adorno. Margen es la línea roja que tiene todos nuestros cuadernos. Sargento es un alto mando del ejército. Argentina es un país al que pertenece esta bandera. Gente es un sinónimo de personas. Ingeniero es un técnico en diferentes ramas. Detergente lo utilizamos en casa para lavar diferentes objetos. Género es lo que nos hace saber quién es un hombre o quién es una mujer. Tu primer reto consiste en escribir 10 palabras con G en hojas opcionales. Ojalá sean diferentes a estas que acabamos de completar. En la página 6 de nuestro libro vamos a organizar estas sílabas que están en desorden para formar la palabra completa. Tengo aquí unas sílabas que si las unimos correctamente van a formar palabras. Y la segunda es detergente. Eso es lo que vas a hacer para poder escribir en las líneas la palabra. La primera, sargento. Continúa tú con las demás. Después que hemos terminado esa primera parte, aquí vamos a completar las oraciones con algunas de las palabras anteriores. Leemos. La figura de yeso es de un... No vamos a poner detergente. Seguramente, escribiremos ángel. Y así con una palabra vamos a ir completando estas oraciones hasta terminar.